Seguimos en este informe de cómo está la quebrada de Guarrús, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023, con los aguiluchos acá, los aguiluchos o los gavilanes como le quieran llamar, que buscan pues a sus parejas, aquí están los gallinazos, las garzas, tratando de alimentarse de lo que puedan recoger. Bueno, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, si llueve, llueve duro en el corregimiento de los Andes, esta quebrada se crece y todos estos residuos terminarán pasando directamente al río Caña Veraleo. Así que a la comunidad que vive de quebrada de Guarrús arriba, pues se le solicita que no arroje los residuos a la quebrada, porque con la lluvia se los trae hacia acá y ese tanque no está cumpliendo la función para la cual fue construido, que era retener precisamente estos residuos livianos para que no contaminaran el río Caña Veraleo. El río Caña Veraleo, que es uno de los diez ríos uterrales, miren, estas llantas tiran, uno de los diez ríos uterrales de la ciudad de Cali, pues se ve totalmente impactado debido a que la comunidad arroja pues todos estos residuos quebrados de Guarrús arriba. Y en lluvia, como parece que va a pasar hoy, tiene ganas de llover, pues todos van a caer ahí al río Caña Veraleo, uno de los diez ríos uterrales de la ciudad de Santiago de Cali. Si lo ve visible en el Facebook, si lo ve cierto en YouTube, así está pues el tanque de Senador y la quebrada de Guarrús hoy, miércoles 22 de noviembre del año 3. Y les mando más videos para ustedes.